Unidad danesa Ese era Jensen Para Diego Tour Ha robado el cuero Bender Para Olaf Thon, atención que puede haber peligro jugado al contraataque Olaf Thon va a meter para Effenberg Effenberg tiene a Mazinho Mazinho que va a rematar y el primer tanto del partido Primer tanto del encuentro En ese contragolpe del Bayern de Múnich Minuto 33 De la primera parte Effenberg Y Mazinho El primer tanto del encuentro Ball club en cero, Bayern de Múnich uno Así es el fútbol El Bayern que apenas había tenido una oportunidad de gol Aunque eso sí, la más clara No ha desaprovechado esta Y ahí está Mazinho, el brasileño Consiguiendo el primer tanto del partido El guardameta Pettersen parece que ha quedado lastimado Una vez más Estefan Effenberg Y Mazinho Valdemar de Oliveira Mazinho Consiguiendo el primer tanto del encuentro Como siempre por la banda derecha Y córner cedido por Thomas Burton Es Estiegue Y este Nielsen Lars Nielsen Vamos a confundir con Pierre Nielsen Atención Atención a ese remate de cabeza Y ha sido Mánich El que ha tocado en última instancia Ya se lo decíamos antes Un hombre tremendamente peligroso por arriba Ahí vemos como en última instancia Mánich Consigue picar la pelota Y nivelar otra vez el marcador Minuto 38 de la primera parte En el estadio Y el gol club en 1903 Copenhagen acaba de conseguir el empate a uno Ahí tenemos a Mánich Ante Phil Ringaus Transformando el empate a uno en el marcador No era justa la victoria del Bayern A pesar de que había gozado de dos ocasiones Jugando muy atrás Muy corto Johansen No confundir ahora ya a Martin Johansen El número 10 con este hombre Michael Johansen Número 14 Atención a la jugada Ha caído Y hay penalti Penalti que señala el colegiado Macluskey Que no quiere protestas Por la caída de Michael Johansen La repetición La entrada de Graham Hammer Michael Johansen por los suelos No había discusión El hombre que ha entrado en esta segunda parte Y el penalti Empate a uno en el marcador Y este hombre Michael Johansen El que ha provocado la pena máxima Vamos a ver quién es el encargado de lanzar El penalti Es Ivan Nilsson El veterano jugador del golclube Ahí está Nilsson Va a disparar y gol El segundo gol del partido para el golclube El 2 a 1 en el marcador Cuando estamos en el minuto 11 y medio De la segunda parte Engañó totalmente al guardameta Phil Ringaus Un campeón de Europa en las filas Del golclube En este hombre Ivan Nilsson Con tremenda serenidad Ha conseguido el tanto Que pone por delante a su equipo Ahí tenemos a Ivan Nilsson Ahora cediendo la pelota Fuera de banda Así pues el marcador Que se coloca por primera vez en el encuentro Con ventaja para los locales Ha dado ventaja al conjunto nórdico Hace unos minutos Bechner Para Kabertol Effenbeck Y la ventaja para Strumpf Le van a quitar la pelota Atención a la pelota Para Bechner Bechner y gol Gol del golclube Aprovechando el error De Strumpf Finalmente Ese hombre Bechner Acaba de conseguir El tercer tanto Para su equipo Atención porque el marcador Vemos ahí Como pierde la pelota Strumpf Se queda solo Bechner Y por debajo de las piernas Con habilidad Consigue el tercer tanto Para el golclube Kenneth Bechner Defensor central del golclube Incorporado al ataque Convierte el tercer tanto De su equipo Tres Por ese galón Pieznik Que se es Torben Pieznik Y el saque de esquina Que lo va a votar Martin Johansson Habrán ustedes observado El parecido Entre Martin Johansson Y Michael Johansson Es obvio Ahí llega el tercer tanto Al cuarto tanto del partido El cuarto tanto del encuentro Obra de Manich Obra de Manich Que consigue así Su segundo gol personal Vemos la repetición El balón arriba Y Manich Salta más que los demás Aprovechando su tremenda Envergadura Y acaba de conseguir El cuarto tanto del partido Esto ya es una locura En el estadio Ventofte Perfecto el testarazo De este hombre Michael Manich Que gran partido Está haciendo Pero El Bayern Tiene que jugar Muy adelante Y eso le puede crear problemas Johansson Martin Atención a ese balón Que se va a quedar En clara ocasión Para Jensen Jensen Para Kaus Y llega el quinto tanto Del partido Acaba de llegar El quinto tanto Del encuentro Para el Volkluben Ahí tenemos la jugada Y como Kaus Simplemente a puerta vacía Tiene que empujar Un hombre que ha salido En esta segunda parte El número 12 Kaus Acaba de conseguir El quinto gol Para el Volkluben Minuto 32 De la segunda parte Ahí vemos el balón En profundidad El balón para Jensen Y Jensen para Kaus Que solo tiene que empujar Lo que significa El quinto tanto De su equipo Y si ya era increíble El 4-1 Que comentarles Del 5-1 Johansson Jensen Y Kaus 5-1 Minuto 32 De la segunda parte De 12 y media de la noche Tendremos la oportunidad De presenciar El encuentro De vuelta El Bayern Va a necesitar Un resultado Abultado De momento Necesitaría Un 4-0 El cuero Atención Para Johansson Va a dejar Y todavía Va a llegar El sexto El sexto tanto Del encuentro El golclube En este caso Para Ulfberg Ha sido Ulfberg El que acaba De poner El sexto Ahí vemos Como Martin Johansson Deja para Ulfberg Ante la salida De Hilringaus La cara Del guardameta Alemán Es la propia De quien ha Encajado 6 tantos En un encuentro Ese es Ulfberg Ya tuvo Una clara ocasión Que le tuvo Hilringaus En una gran parada Y a la segunda Ese hombre Lior Hulberg Acaba de conseguir El 6-1 Que es ya Un resultado Humillante Y espandaloso Para un equipo Tres veces campeón De la Copa De Europa Como es el Bayern Múnich Una repetición Más Un minuto 44 Volklub en 6 Bayern de Múnich 1 Apenas pueden Creerlo Los hinchas Del Volklub Graham Puede llegar Mazinho Que ahora sí Es la badía Efenbeck Fluger Fiege Fiege dentro del área Atención a ese error Olaf Thorn Y el ola Corner Error del guardamita Petersen Y Olaf Thorn Disparó Pero la pelota Se estrelló En un defensor Estamos ya en este momento En el minuto 90 De encuentro Resultado Polklub en 6 Bayern Múnich 1 Que decir de Sorenberg Olaf Thorn El público está gritando Adiós Bayern Múnich Adiós Hay un hombre tendido En el suelo Ha recibido Es Iván Nielsen Un capitán Ha recibido El impacto De ese balón Ha estado Con potencia Por Olaf Thorn Allá Thorn Precisamente Balón dentro Del área Atención a Efenbeck Es Munch Y el gol El gol del Bayern de Múnich Munch Acaba de conseguir El 6 a 2 Cuando estamos ya Incluso prácticamente En el minuto 46 De la segunda parte Vemos la repetición Toca Efenbeck Y Munch Entre una nube De jugadores Hace llegar La pelota Al fondo De las mallas 6 a 2 De las mallas De las mallas De las mallas De las mallas